Con sentimiento y cariño ¿Y qué te pasa Perú? ¿Y qué tiene mi país? Tus tierras ya no producen, tu fábrica se ha pagado El hambre y la miseria hace ya mi país ¿Y qué te pasa Perú? Y quizás con el tiempo, tal vez con un gobierno De repente un ambulante, quizás un promesor Tal vez con un periodista, te salve mi país ¿Qué te pasa Perú? ¡Buena! Este es un homenaje a la mujer que lucha, al obrero, al campesino, al estudiante y al profesional ¿Y qué te pasa Perú? ¿Y qué tiene mi país? Cada algo ya no se encuentra, muchos niños son olvidados Te gusta ella y la pobreza, hasta ella mi país ¿Y qué te pasa Perú? Y quizás con el tiempo, tal vez con un gobierno Y quizás un campesino, de repente un abogado Y quizás con el tiempo, tal vez con un gobierno Te salve mi país ¿Y qué te pasa Perú? ¡Ay, ay, 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 ay! Por mi país, por mi Perú ¡Ay, ay, 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 ay! Mi vida, doy, mi vida, doy ¡Ay, ay, 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 ay! Por mi país, por mi Perú ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué triste estoy, qué triste soy! Y así te canta, Javier Dolores ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? ¡La escucha! ¡Costa! ¡Cierra! ¡Selva, Peruana! ¡Miguita! ¡Miguita!